Vamos a darle caña, me apetece volver a usar el Carving y usar un Pokémon que ya no se usa tanto como es el Trevenant y me sigue pareciendo que está muy fuerte y muy roto, entonces me he hecho un equipo bastante asqueroso en cuanto a Pokémon muy buenos y que pueden encerrar muy bien a distintos Pokémon, como ahora mismo en el meta actual creo que Trevenant es un lead bastante decente 3, 4, 5, 6, 7, vale, tiramos el cargado a la vez a ver, me va a quitar bastante de un Roca afilada, pero yo lo one shoteo, entonces se escuda, vale, ¿vendrá con Roca afilada o no? probablemente no, Roquita afilada, vale, tampoco me ha quitado tanto buen cambio me ha pegado, buen cambio me ha pegado, la verdad buen cambio me ha pegado, pero yo tengo aquí mi cambio, yo tengo aquí la encerrona yo tengo la encerrona, la encerrona, madre mía, que asco tío, que maldito asco da el Carving lo voy a farmear, lo voy a farmear, no voy a tirarle el cargado lo voy a farmear bien farmeado lo voy a farmear bien farmeadito, ya os lo digo yo a este tío no le tiro yo un cargado vale, luego me va a tirar el bomba fango el Quaxe, pero lo mato de un de un ataque de hada, cuidadito mira, mira, viene a eso, no me va a quitar ni la mitad de vida prácticamente lo farmeé en tío y no me quitan ni la mitad de vida qué triste historia para el Mandibus triste historia para el Mandibus vale, hay que aprovecharnos, ¿no? esta era la gracia del equipo, gente meter un planta y que me cambien a algo que le gana planta ya sea volador, fuego y yo tengo aquí mi Carving destrozando entonces es bien entonces es bien ¡es bien! metemos fuerza lunar se lo escuda metemos el Trevenant para el bomba fango y el rival me imagino que me cambiará con el Medicham voy bien contra el Quaxe y probablemente contra lo que tenga detrás ¡ostras! ha pegado más de lo que pensaba pero bueno, vamos a ver, vamos al Medi Medi, 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 Medicham Medicham, Medicham tío, me sabe mal escudar un bomba fango, ¿eh? al final pierdo por no usar escudos, pero me está sabiendo mal ¡Bah! está ganado, ¿eh? está ganado GG equipo full guarro y encima hemos empezado bien el combate así que, bueno, equipo que si empezamos bien no podemos perder tal y como lo tengo hecho el equipo, gente es imposible perder así que nada, GG o sea, puedo ganar con dos escudos prácticamente voy a escudar por no pasarme de listo pero yo creo que podría aguantar y tirar un puño hielo luego bueno, un puño, sí puño dinámico yo creo que lo aguantamos yo, yo creo que lo aguantamos vale, cuidado que el siguiente combate podemos empezar contra un fuego de primeras y que se nos líe vale, o sea, cuidado cuidado que un Charizard de Elite sería un problema porque yo cambio lo que cambie si cambio al Carving me cambia, me mata al Carving y ya no tengo nada tendría que sacrificar el Trevenant vale, entonces F ahí entonces tenemos que mirar tenemos que mirar a ver quién lo sacan ahora que pueda ser un problema pero de momento ya habéis visto la estrategia pura y dura del equipo ¿no? empezar con Trevenant que nos cambien algo que gane al Trevenant y entonces metemos el Carving que va a ganar a todo lo que gana el Trevenant Siniestro le gana al Carving Volador le gana al Carving Fuego le gana al Carving Bicho le gana al Carving todo lo que vaya a ganar al Trevenant el Carving le gana entonces está perfecto ahí para meterle el Change pero tiene que ganar el Trevenant el lead como no es este caso vale, vamos a ver si va a Encantos o si va al Ataque de Hielo a Encantos Lack increíble Lack la verdad vaya lagazo tú, me ha matado a básicos o qué por culpa de Lack eeeh bueno increíble o sea, increíble lo que acaba de pasar o sea, increíble lo que acaba de pasar de la nada mi Trevenant estaba en rojo al menos no me lo ha matado por suerte no me lo ha matado la verdad eeeh que bien va Go Battle la verdad, ¿no? que bien va Go Battle, ¿no? vale, confío en Carving en esta partida creo que Carving puede ganar la partida creo que Carving puede ganar la partida se come el Psíquico bien bien, bien, bien voy a guardar escudos para Carving espero que no tenga un Pokémon de tierra porque si no va a ser F vale voy a apurar un poco el tiempo para si puedo cambiar luego pero bueno metemos Carving vale tirará latigazo tendrá latigazo es que aguanto mucho es que no escudar es un poquito Troll, ¿no? golpe cuerpo perfecto perfecto vale, ¿qué te queda? para mi Carving un Medicham vale ostras el cambio ha sido un poquito nefasto el cambio ha sido un poco malo o sea, ha sido bueno pero no le me ha dado tiempo a darle el Bola Sombra vale, me cambia la Nintels bien, así me voy a farmear la Nintels era la idea esto era la idea me podré farmear la Nintels ahora imagino que no escudará, ¿no? ¡ha escudado! perfecto perfecto, gente o sea, perfección vale, el problema es si me mete un brillo bajo es que no sé cuánto me ha farmeado antes, tío no sé cuánto ha farmeado antes, tío me tiro Bola uah, pega bastante igual, ¿eh? uff nada, tengo que tirar el cargado uff, nada, está difícil ganar está difícil ganar es que, es que lo del principio el lagazo del principio, tío el lagazo del principio ha sido criminal, ¿eh? el lagazo del principio ha sido criminal, la verdad vale, voy a baitear como un cerdo porque si no es imposible que consiga algo así que baiteada se come la baiteada aún así vamos a perder porque no me da tiempo al Fuerza Lunar no llego al Fuerza Lunar hemos perdido con la cerdada bueno, hemos perdido el lead y entonces el combate se ha complicado más y sobre todo el lagazo ha sido terrible 2, 3, 4, 5 y no llego bueno, está bien, está bien, está bien, está bien lástima no haber podido jugar mejor sabiendo un poquito más la vida con la que yo quería tener el Trevenant y el cambio ha sido malo la idea era ganarle CMP o sea, le he hecho el cambio al Psíquico pero tenía que ganarle el CMP tiraba el Bola Sombra él tenía que escudar y me mataba del Psíquico esa era la idea pero no sé por qué me ha hecho justo el cargado y entonces he cambiado y ahí no ha salido bien la cosa ahí ya no ha salido bien la cosa ya vaya bien, ya vaya bien robada espectacular, David ya, es que lo del cargado, tío vale, me va a bajar la defensa así que podemos tirar Bola Sombra y cambiar podemos tirar Bola Sombra y cambiar me ha cambiado de Pokémon no me digas que me ha metido un Pokémon normal, por favor que doloroso la gente está jugando muy bien la gente está jugando muy bien vaya cambiazo me ha pegado ay, vaya cambiazo y he estado a punto de cambiar al Medicham directamente que es lo peor pero bueno, está bien nos farmeamos al Obstaggon que tampoco está mal la verdad, farmearse al Obstaggon o sea, lo firmo lo firmo, farmearme al Obstaggon el problema es que haber gastado un Bola Sombra entero la verdad pero bueno, está bien Puño Hielo aquí ahí estamos es oscuro así que Puño Hielo es suficiente vale, no hace falta ir a no hace falta ir a más no hace falta ir al Psíquico al ser oscuro Nidoku en un Puño Hielo le va a quitar mucha vida ya aunque lo va a aguantar si no oscuda sigue oscudando vale, yo tengo que oscudar el Colmillo aunque me duela porque si no no puedo hacer nada con el ni con el Trevenant ni con el Carvington todavía menos me va a cambiar imagino no cambia vale, pues lo matamos y a ver que le queda debería cambiar al Carving le quede lo que le quede para que no me farme de más y tener la defensa bien vale, está bien ganamos ganamos, ganamos ganamos con el Carving aquí fuerza lunar y listo lo sabe, se rinde 2-1 bien, me está gustando el equipo cerdito que nos hemos metido me está gustando de momento el team me está gustando de momento el team mirar que este lead no era tan bueno mirar que el lead del Trevenant Nidoqueen me ganaba Nidoqueen de lejos vale, entonces era lead bastante malo me ha hecho un muy buen cambio al bola sombra y a pesar de ese lead malo y del cambiazo le hemos ganado igual o sea que muy bien muy, muy bien vamos a ver el siguiente va pero me está gustando himno ahora well lead para mí ya tocaba también ¿no? 1-1 1-1 bueno, well lead para mí depende me está pegando las hostias me está pegando una somanta de palos el himno espectacular lo que pega el himno a básicos tú puño trueno puño trueno ¿me lo has hecho para baitear? ¿o cómo va esto? ¿no tienes nada mejor? vale eh tiene que haber tirado bomba germen antes vamos a ver si escuda al rival ahora tiene para pola sombra vamos a ver qué hace escuda vale, no voy a escudar yo pierdo el lead no pasa nada me duele perder el lead también os digo pero bueno, está bien puño trueno vale podemos intentar medicham pero creo que carvin es la opción correcta si voy vale machacamos a este tío vamos a ver ahora qué más oh, bien bien, bien no es tan mala como parece no es tan mala como parece porque aunque me hace súper eficaz lo importante es que él no se defienda mucho de mis ataques tampoco así que está bien vale pero igualmente me quitará mucho de un encargado habrá que escudarlo vale, puedo sacar medicham ahora y ver qué le queda detrás podemos sacar medicham y ver qué le queda detrás de momento se queda Azumarril Azumarril pues aquí el carvin está F el carvin está un poquito F amigos está un poquito F y no le he pegado baja de la defensa o algo va a ti yo baja de la defensa o algo bájale la defensa o algo por favor esta se pierde esta se pierde mira que el lead era decente o parecía bueno pero al final el lead no me va a farmear imposible ganar este combate imposible ganar este combate os lo digo me va a farmear este tío ahora vale a ver si no tiene hidrobomba y solo tiene carantoña puedo intentar llegar al fuerza lunar pero es que tampoco mato al serpeyor y tiene un planta feroz listo no hay ninguna posibilidad yo creo de ganar esto nada tiene hidrobomba encima y tiene el cargado listo como os decía yo así que vale 2-2 nos queda un combate se puede ganar todavía se puede ganar todavía a ver tenía todo pokémons que me ganan al carving o sea literalmente todos los pokémons ganaban al carving era difícil el himno no pero los otros dos el carving no podía hacer nada una pena porque el trevenan era muy bueno contra los dos de atrás contra el serperior no tanto porque lleva golpe aéreo pero estaba muy bien el trevenan contra tanto a zomarril obviamente como contra el serperior ahí hemos tenido mala suerte realmente con el lead no lo parecía a priori pero sí tiene que haberlo cambiado dragonair no me gusta mucho este lead porque me pega mucho a básicos podría cambiar al carving pero me la juego podría cambiar al carving pero me la juego 2-2 música épica David ya veremos que pasa el cargado me da más igual vale voy a baitear voy a baitear gente porque él tiene un buen asombra yo lo mato entonces tiene que escudar pues no ¿estás viendo el directo o qué pasa aquí? ¿estás viendo? te ganó FMP vale ahora sí tienes que escudar oye que pera ¿no? del bola sombra lo mataba tío ¿cómo no ha escudado? la gente va loca la gente va loca vale ¿qué saca ahora? genial un básico lleva venga dos básicos vale esta se gana esta por lo que sea se gana por lo que sea por lo que sea creo que esta la ganamos creo que el team al final se va a ir positivo yerbalazo no hace falta escudar ahí estamos y a ver qué hace me puede intentar farmear con el otro pero da igual carving y dos escudos es victoria o sea carving y dos escudos es 100% victoria 3 4 me he tirado cargado no hay problema no hay problema podría escudar tirar psíquico pero no porque yo lo que quiero ganar es a básicos gente yo quiero ganar a básicos vale entonces GG has perdido bro me ha hecho un equipo de ganar a básicos también el rival con ese pero le salió mal ronda positiva con el asqueroso temeran carving buena dupla y el medicham que es el top 1 entonces te sirve siempre el medicham así que ronda positiva y así empezamos bien la vuelta a la liga super dejar un pedazo de like si os ha gustado el vídeo y esta asquerosidad suscribiros y activar la campanita para más y nos vemos en el próximo vídeo